Es que no me acuerdo No recuerdo lo que hice De eso que te dicen no pasó No pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero así te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Ae, ae, ae No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Ae, ae, ae No pasó Creo que ya Ya estás en contexto, ¿no? Me ha quedado súper claro Todo, todo Todo te quedó súper claro Todo Bueno, ahora me toca Ese día de la fiesta Bueno, creo que fue una noche Que estuviste con Kevin ¿Qué hicieron? Nada, estaban sus padres en casa No, no, no Fue el otro, el otro, el otro Cuando solo estaban tú y Kevin Que vieron una película Supuestamente Como yo te conté Ahora tú te dijiste Estábamos con sus padres Y durmieron juntos Sí No se dieron ni un beso, ¿sí o no? Un beso, sí Nada más Nada más Bueno Bueno, si no te acuerdas No pasó, ¿no? Esa cara, ve No No me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No me acuerdo No pasó Bueno, eso es todo Lo que te puedo decir A mi favor Que no me acuerdo Muy bien lo que pasó Ese día Es que yo cuando tomo Como yo soy una persona Que no tomaba Empecé a tomar Eso de las Eso cuando tenía Cuando tenía 18 19, por ahí Porque yo jugaba a fútbol Y los futbolistas No toman, ¿entiendes? Y recién Empecé a tomar hace poco Y bueno Me chocó muy rápido Y pasca ahí Estaba re mierda ¿Entiendes? Re mierda Yo no soy una persona De tomar Pero estaba re mierda Y bueno Debe ser por eso No me acordaba de nada Ah, y solo sé Solo sé que Que me levanté Y lo vi a grillito A mi costado Con calzoncillo Yo What the fuck Yo estaba sin polo Yo estaba sin polo Y lo vi a grillito Con calzoncillo Y yo tenía hambre No, no Yo ¿Qué mierda? Hace grillito Con calzoncillo A mi costado Eso normalmente Es que nos levantamos A las 9 Porque Porque había llegado Una familia De familia de próximo Nos querían votar Y yo como ¿Qué mierda? Hace grillito O sea, mi amigo ¿Qué hace a mi costado Con calzoncillo? Yo le meto cachetones Y el hueón se levanta Y me dice Oh, mano Mano Oh, mano Oh, mano No me No me vas a creer Lo que pasó anoche Yo Hueón ¿Qué pasó, hueón? ¿Por qué mierda Estás con calzoncillo? Y su excusa fue Es que tengo calor Yo Sí, pero Pero qué mierda O sea, tienes que controlarte Estás con calzoncillo Es que lo peor de todo Es que ese calzoncillo De la telita En lindar Se le veía Absolutamente todo Le veía Como si estuviera calato Y ese aún Se maneja una manguera Pues ese aún Tiene un lisonfor Ahí abajo O sea, guay Tiene ahí Tiene, no sé Pasaporte Tiene ya su título Universitario Tiene toda esa mierda Y yo asustado Porque estaba sin polo Y con mi chor Nada más Pero qué mierda Hacía con chor Si estaba con buzo Ese día, ¿no? Voy a consultar a Grillo ¿Qué es lo que realmente pasó? No, no, no Estás mintiendo No estoy mintiendo No estoy mintiendo No estoy mintiendo ¿Cómo dices que estoy mintiendo? ¿Y tú cómo sabes Que estoy mintiendo? Porque tengo El sexto sentido activado Según tú, ¿qué dice? A ver, dime tu anécdota Nada, te dormiste en el ropa Bueno, la cama Nada más Solo me dormí en el sofá Ya Bueno No dormí en el sofá Dormí en la cama Pues en la cama Ya No, no Desconfío de ti La verdad Eso es todo Lo que te quería contar ¡Eh, gente! Saquen captura 2700 Otra vuelta Mira, somos 2700 Corazoncito No, no Esto se merece otro besito Estamos logrando otro 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 13 ¿Cómo? Que ya llevas dos o tres ¿Cómo dos o tres? Besitos La última La última Puede ser o no Pero es una música muy bonita It's like It's like you told me Go forward slowly It's not a race To the end Well, you look like yourself But you're somebody else Only it ain't on the surface Well, you talk like yourself No, I hear someone else And now you're making me nervous And now you're making me nervous Mmm 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 You were the better part Of every bit of beating heart That I had Whatever I had Mmm I finally sat alone Pitch black Flesh and bone Couldn't believe that you were kind Well, you look like yourself But you're somebody else Si quieres te puedo enseñar a bailar bachata, eh No ¿Cómo que no? Me da vergüenza Vergüenza debería darte cuando robes Bueno, ahorita estás robando Creo que mi corazón Oye, ¿verdad? No me respondiste cuando yo te dije que tú me gustabas Es que yo no puedo decirlo bien Después de casi un mes te lo dije ¿Un mes? Sí ¿Qué opinas al respecto? ¿Que está bien o que está mal? Mmm ¿Por qué no? Está bien Pero, claro, yo sabes que tengo pareja y todo Lo sé Así que opto por ser tu arma gemela Y hacer todo lo que una pareja hace Pero... O sea, ¿qué significa que me guste? No significa que yo quiera intenciones de estar contigo, eh No te ilusiones, por favor No Te lo digo Que podemos hacer todo lo que tú quieras Pero sin... Ya sabes Y sin... ¿Cómo que? O sea, ¿y a qué te referías con lo otro tú? No puedo Al sin respeto ¿Cómo? Al sin respeto No puedo Tengo novio No vengantes, por favor ¿Cómo que? Al sin respeto La concha de tu vida ¿Qué? ¿Qué? What the fuck ¿Qué es el sin respeto? Besitos en el pot A eso se le dice el sin respeto No me la conté No me digas esas cosas La concha de tu vida ¿Cómo sabes eso? No No me puedo imaginar nada Eso suena en el futuro No le doy fe porque... Pero yo te quiero mucho Yo te amo ¿Y qué también? Ya, fuera de jodas Quiero preguntarte una cosa Dime ¿Allá hay parque de atracciones? ¿Cómo? ¿Hay parque de atracciones? Bastantes Ah, creo que hace poco lo han cerrado Hay uno que está por acá por el jockey Que lo han cerrado porque hace poco se rompió ese juego mecánico No sé si estarán abiertos la verdad ¿Tal vez lo han cerrado? O tal vez no Me apetece ir a uno contigo Y reírme, Andy Tengo un video donde, puta, estoy casi muriéndome en los juegos mecánicos Y un directo también completo donde me subía todos los juegos Y casi se me sale el alma en directo, ¿entiendes? Es muy feo, en serio Muy feo Pero muy feo esa mierda Pero creo que estando contigo me daría un culo de valentía, ¿entiendes? Sí, obviamente, tú vas a hacer ahí el maricón Sí, mierda, no se va a querer motivar si está a tu costado, ¿entiendes? O sea, solo te veo y ya Y más, si es que me agarras la mano Te juro que me tiro un edificio sin paracaídas, ¿ah? O sea, si me agarras la mano se me vendría No, pero de un puente sí Si me agarras ahorita de la mano O sea, mira, si ahorita nomás siento como cosquillas de tocar supuestamente a mi esposa Digo, a mi alma gemela Y siento un poco cosquillitas, imagínate en persona Ya, eso sí me puedes agarrar la mano, ¿no? Sí A ver, ¿cómo? Uy, la concha de tu madre No, generoso Así, ánalo ¿Se imaginan, weón? La concha de tu vida, ¿se imaginan? Yo estar así, con Carla Así, ¿no? La revives ¿Así? Ay, qué se me va a pensar No, hermano Ya, bueno Necesito sacar mi carro al toque nomás De una Qué huevada Me voy a comprar cualquier cosa Porque cuando vengas Tengo que tener un montón de cosas preparadas No, o sea Si es que Porque literal, gente Se necesita un carro urgente Porque, digamos Ella va a estar en el aeropuerto Taxi para allá Taxi para acá Taxi para acá Digamos Vamos a ir a ocho lugares Y en cada lugar me cobran 50 solas 50 solas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 En un día 400 soles Y eso Si es que queremos ir a ocho lugares Porque yo pienso llevarlo a un montón de lugares ¿Entiendes? No te ilusiones No me ilusionaba, hermano Yo Ay, carajo Carla, explícales, por favor ¿Pero por qué dicen eso? ¿Por qué dicen que me ilusiono, hermano? Hermano Yo sé Se tendrá que ilusionar porque es verdad Bueno, algunos son nuevos Creo que no estuvieron en el momento Cuando yo aclaré las cosas Una cosa es ilusionarse Y otra cosa es enamorarse ¿Entienden? ¿Ok? Yo no estoy ilusionado Ni estoy enamorado Ella Es una persona muy importante para mí Y yo es lo único que puedo rescatar de ahí